Nuestra democracia sufrió una metamorfosis siniestra y lo que tenemos es que elegimos cada cuatro años a un presidente, a un cleptodictador, a un presidente ladrón, lo que se ha convertido en la cleptocracia. Se están limitando derechos fundamentales, lo cual en una democracia fortalecida no debería de suceder. José Rubén Zamora Marroquín es un periodista de larga trayectoria en Guatemala, reconocido con distintos premios y distinciones y también miembro activo de diversas representaciones gremiales. En las últimas tres décadas ha sido fundador de varios medios de comunicación, desde donde se ha caracterizado por desarrollar investigaciones en torno al poder y denunciar el papel que han jugado la corrupción y el crimen organizado en el deterioro y la cooptación de las instituciones públicas. El 29 de julio del año 2022, José Rubén Zamora fue detenido por las fuerzas estatales bajo cargos de lavado de dinero. La captura y encarcelamiento de Zamora ha sido vista como una represalia por sus publicaciones sobre la corrupción en el gobierno, siendo condenada ampliamente por diversas organizaciones nacionales e internacionales. También fueron capturados varios empleados del medio El Periódico, quienes han aceptado los cargos imputados. Uno de los abogados de Zamora también fue vinculado en un segundo caso abierto, en el cual también fue ligado a proceso el periodista. Incluso Zamora se ha visto obligado a renunciar a sus abogados, aduciendo que por estar asistiéndolo penalmente, ellos también son perseguidos y acosados desde el Ministerio Público y la Fundación Contra el Terrorismo, que se ha constituido en querellante adhesiva en los casos que se ventilan contra el periodista. A lo largo de los años, Zamora ha tenido que enfrentar las represalias de los gobernantes de turno o de grupos de poder que no están cómodos con su labor investigativa. A Zamora y su familia los han perseguido y hostigado, a él lo secuestraron y torturaron para luego dejarlo abandonado en un terreno baldío. Y de distintas formas han buscado cerrar el periódico, medio que dirige desde el año 1996. Hay una dictadura y no les gustan los disidentes ni los opositores. Y no lo vemos solo con fiscales, sino con periodistas y eventualmente con otra gente que no esté de acuerdo con el sistema. José Rubén Zamora es otro de los periodistas criminalizados y perseguidos penalmente por luchar por la libertad de expresión y por señalar los abusos del poder y la corrupción. ¡No nos callarán! ¡No nos callarán! ¡No nos callarán! Justicia y Derechos Humanos en Guatemala